¿Sabías que han pasado 12 años desde que se estrenó por primera vez Voice Over Flowers? ¿Pero qué será de los Z4 y la bella Yandy hoy en día? Quédate porque te lo digo. A ver, ¿quién no recuerda al juguetón de Goyunpyo? Aquel adolescente que se la pasaba molestando a Yandy todo el tiempo. Pues este bello para 34 años de edad confesó actualmente que ya está cansado de los papeles que siempre le dan en donde él siempre es el héroe que llega a salvarlo todo. Y que ya ha estado pensando últimamente en ser el villano. Y justamente acaba de terminar de grabar Panchico, que es su próximo K-drama en donde veremos una nueva faceta del actor. Pero este K-drama apenititas lo grabó, eh, apenititas, recién salido del horno. Y pues lo grabó así como en que en varios tipos de locaciones, incluido Canadá, pues ahí compartió varias fotillos en el IG. Lo que me encanta delimino en lo personal es que la verdad él mantiene muy muy separada su vida privada, por lo cual solo le hemos conocido dos noviazgos. Park Min-jun en 2011 y la belleza coreana de Suzy Bae con quien comenzó en 2015. Y casi duraron los tres años terminando desde el 2017. Y ese mismo año elimino inició el servicio militar. O sea, imagínate que terminas con tu novia y enseguida, enseguida, enseguida te mandan al servicio militar. Pues bueno, a lo mejor eso le ayuda a superar esa ruptura. Pero, no sé si sabían, pero Min-no no pudo ocupar un lugar en el campo de batalla. Y lo mandaron a las oficinas de Godín, como diríamos aquí en México. Y pues ahí estuvo en el Departamento de Bienestar Social por los dos años que duró el servicio. Y esto fue porque cuando él tenía 19 años de edad, sufrió un accidente de carro que, lamentablemente, pues le dejó un daño permanente en su piernilla. Que hasta le tuvieron que poner un metal de 46 centímetros en el muslo. Entonces sus piernillas varían por poquititito, aunque no se note y además son más frágiles y pues en el ejército eso se afecta. Y sin contar que ese mismo muslo se lo volvió a lastimar en el año del 2011 mientras grababa City Hunter. Pero, pues, ahí andaba haciendo parkour el niño. Ah, pero eso sí, sí recibió el entrenamiento básico del Army de Corea por cuatro semanas. Gracias a las cuales lo pudimos ver en este sensual uniforme. Y al acabar el servicio en el 2019, de voladota, de voladota, comenzó a grabar el drama de El Rey. Que, por cierto, hay varios fans. Los empezaron a chipear con Goon, que es la actriz con la que actuó este drama. Y hasta estuvieron buscando imágenes por cielo, mar y tierra donde ellos se vistieran de manera similar. Y ahí andaban diciendo que eran vestimentas de pareja. Pero ya ambos actores dijeron que no, que eran buenos amigos. Así que se desmintió ese rumor. Que además, además, no sé si sabías, pero Limi, ¿no? Se volvió youtuber. Y su canal principal se llama, o más bien su único canal se llama Limi, no fío. Si tú has seguido de ser que esta bella actriz, sabrás que además del famosísimo Voice Over Flowers, también tuvo otros éxitos en K-dramas como Vlog, que es donde conoció a su ex esposo. Así es, ex. Se habían casado en mayo del 2016 e incluso tenían un programa juntos que se llamaba New Willy Diaries, que es donde subían videos de pareja, pues. Pero en 2019, Gohieson anunció que su esposo le había pedido el divorcio tras casi tres años de casados. Y lo peor es que terminaron en tan, tan, tan malos términos que, pues, la pobrecilla de Gohieson como que no supo contener todas sus emociones, ¿sabes? Y, pues, entre su enojo, su tristeza, comenzó a sacar trapitos al sol de la relación que tuvo con su ex esposo a través de posts de Instagram. Ella actualmente ya se disculpó por eso y sí dice que se arrepiente mucho de haberlo hecho porque sabe que fue infantil de su parte, dijo que fue impulsivo y que se avergüenza de haberlo hecho. Pero, pues, que en esos momentos, al no saber qué hacer, pues decidió confiar en sus fans para desahogarse. Angie, por su parte, sí fue un poquitito más discreto, pero, pues, también reveló uno que otro a ti, ¿verdad? Total que la separación terminó haciéndose oficial en el 2020 y actualmente ella se encuentra trabajando en un show de Kakao TV y está experimentando su faceta de directora, ya que se encuentra trabajando en una película que se va a llamar Dark Yellow, donde no solo es la directora, sino que también escribió el guión, la va a dirigir y la va a actuar. Pero, además de eso, siguió los pasos de su compañero Nimi No y también se hizo youtuber, ¿cómo no? Y, pues, ya abrió su canal, el cual se llama Estudio Kogieson, de lo cual compartió cosillas ahí, pues, en Instagram. Y si ahora te preguntas si estás saliendo con alguien, ¡pues sí! El 25 de febrero de este año, en el programa de televisión de KBS de Jusumi Sanjang o algo así, ella reveló que actualmente ama a alguien. Oye, así como lo escuchas, lo ama. Pero, además de eso, compartió que, obviamente, su relación es secreta y no va a hablar del hombre, a menos de que esto se ponga formal, que se hable del bodorrio. Pero, además de eso, todavía le dijo, pues, a la persona del programa, que ella, antes de estar saliendo con este chico, ella que estuvo rodeada de hombres. Ella no perdió el tiempo. Gio era el crush de muchas de nosotras en Voice Before Flowers, por lo mismo que así nos da un patatús al conocer las atrocidades que cometió. El guapo actor en 2014 tuvo un escándalo bastante grande, ya que su exnovia, de ese momento, con la cual ya había durado dos años, lo acusó de actividades físicas. El actor, como era de esperarse, primero lo negó todo rotundamente. Pero después, en octubre de 2014, mediante una carta, confirmó que sí, que sí había hecho todos esos actos, tanto físicos como mentales con ella. Y, evidentemente, eso puso mal a todo el mundo. Además de que todo esto sí se corroboró en pruebas de hospital, fotos y testigos. Así que, por lo mismo, él le tuvo que dar una compensación a ella de 600 mil wones, pero con la condición de que se cancelaran todos los cargos y que se guardara confidencialidad absoluta acerca del tema. Así que ella aceptó, se cancelaron todos los cargos y, pese al problemón que estos dos ya habían pasado, decidieron volver a salir. Le digo, Dios dos junta y... Ah, no, ¿cómo era? Dios dos hace y ellos se juntan. Pues, total, que luego, luego de haberle empezado a salir, la chica después anunció que ya estaba embarazada y estaba esperando el bebé del cantante. Sin embargo, justo al año siguiente, se vuelven a pelear y ella lo vuelve a acusar de que casi pierde al bebé por su culpa. Pero ahí es cuando Kim Hyo-jung dice, no, espérame, no, espérame, no, mi reina, y contraataca. Ya cansado de todo eso, él le dice, tú y yo, mi reina, teníamos un acuerdo de confidencialidad, el cual tú acabas de romper. Así que se ponen manos a la obra, comienzan a investigar y descubren que las segundas cosas que ella desea sobre él eran mentira. Ojo, la primera sí fue real, pero la segunda ya no, y hasta lo corroboraron con varios ultrasonidos y demás pruebas. Así que tras cinco años de estar en los tribunales, por fin en el 2018, la Suprema Corte de Seúl dictamina que ahora ella es quien le tiene que dar a él una compensación de 100 mil guones por afectar su imagen, ya que había roto el acuerdo de confidencialidad y eso lo afectó. Además que demostraron que las segundas acusaciones que ella hacía parecían que más bien solo las hace por dinero. Ahorita es ella quien cuida solita a su niño y el actor de 35 años actualmente se encuentra muy concentrado en su faceta como cantante y ha dado varios conciertos online, además de ser youtuber. El cual en su canal sube pues toda su música y algunos covers y lo puedes encontrar como Kim Jong-Jong Oficial. Aunque Kim Jong-Jong no tuvo apariciones tan significativas en la serie, eso no quiere decir que no sea importante. Y ahora el actor con 36 años de edad es el único de los F4 que decidió no seguir frente a las cámaras. Sí hizo un drama en el 2010 y después tuvo una pequeña aparición en otro en el 2011. Ya después de eso se fue al servicio militar y tras dos años que regresó hizo una película japonesa en el 2014 llamada Looping. Y en el 2015 hizo el que vendría siendo su último drama City of the Sun. Después de eso ya nadie supo nada de él por los siguientes tres años hasta que se dio a conocer que era porque actualmente se encuentra felizmente casado y es papá de una pequeñita de la cual comparte algunas fotos en su IG. Así que últimamente su corazón está en el teatro y su familia. El guapísimo papá de Kim Jong-Jong a sus 32 años sí que ha estado activo en las cámaras el igual que sus compañeros ya que todos estos han sido los dramas que ha protagonizado después de Boy Sobre Flowers y eso sin contar los shows y las películas. Donde sobre todo en este último drama que es doctora actuará junto a Nenon Day Team. La última pareja que se le conoció al actor fue Oyo Sun que si viste Hua Yogi claro que la conoces. Después de eso ellos duraron 10 meses pero terminaron en el 2019 y actualmente se encuentra soltero. Lee Si Yu y si te estás preguntando ¿pero ella quién es? Pues no es ni más ni menos que la primera amiga en el colegio de Gum Jam-D y la primera en jugarle mal a la pobre que en ese momento en el que muchos la detestamos pues esta hermosa actriz actualmente en el año pasado en el 2020 hizo un drama genial que se llama Sweet Home o Dulce Hogar el cual le gustó a muchísimas personas y lo puedes ver en Netflix. Actualmente la hermosa actriz de 39 años de edad se encuentra felizmente casada y con un pequeñito pero además de ser actriz es una TikToker fenomenal ya que nos sorprende todos los días con unos sketches buenísimos de lo que viene siendo la vida de pareja en su TikTok que te juro que si no la sigues te estás perdiendo de algo muy padre. La guapísima Tawun mejor conocida como Kaul o la bestie de Gum Jam-D en el 2020 grabó un drama que se llama Lonely Enough to Love que se trata acerca de dos jóvenes que no quieren nada serio en una relación pero tampoco quieren estar solos. La actriz de 32 años no ha estado tan activa como el resto de sus compañeros haciendo dramas pero sin falta año con año al menos graba uno lo cual es muy favorable para que se siga manteniendo activa en su carrera. Qué bien se siente saber que ahorita ya les está yendo bien a todos, ¿no crees?